Una valoración muy positiva de las medidas que ha puesto el Gobierno de España en relación con la paralización de la actividad económica. Creemos que hay que ponerlo muy en valor, porque las distintas líneas de ayuda que ha puesto en marcha el Gobierno de España para atender a los trabajadores afectados por los ERTE o a los autónomos por cese de actividad suponen el mayor impulso a las ayudas en una crisis económica en la historia de este país y no se ha puesto en todos los países de la Unión Europea. Los subsidios para los trabajadores de los ERTE y los subsidios para los autónomos que han tenido que tener el cese de actividad supone una barrera importante para frenar los problemas sociales que son acuciantes, pero que es un volumen de ayuda muy importante y por eso hemos hecho una valoración positiva. ¡Gracias!